Muy bien, un minuto, te doy la cuenta Cuidado, cuidado Espera, espera Déjenlo leve que lo va a disfrutar Dado prepago chévere Vamos con Eh, a ver, perdón Quiero antes, antes Hacer una advertencia Para evitar problemas Ya que lamentablemente Nuevamente nos han llegado Dos multas Dos multas y queremos evitar esto Joana La advertencia, por favor A ver Vamos a hacer la advertencia Y cada vez que hacemos la advertencia Realmente nos tomamos un buen tiempo para hacerlo Repetimos como cuatro veces lo mismo Y estamos advirtiendo Sí, que los niños Estudien Porque Si no terminan realmente De una forma deplorable Triste Es el turno de Piero y Raúl Las disculpas del caso Lamentablemente Por si no, multas Múltiples multas Y... Ya es demasiado Ah, y ya se cayó Ya es demasiado Se cae Muy bien, vamos con la ruleta Por favor Que de vuelta la ruleta Hay una opción que diga Eliminado Allá ¡Vincelania! ¡Ah! Bien, comenzamos con Piero Joana, Samuel, por favor 60 segundos para Piero Hijito, tú puedes todo, mi bebé Imágenes, ya bebé Imágenes, bebé Mira a mí Mira a mí Tres, dos, uno Va A ver Ingresa Domínguez Correcto Paso La oreo al callo Vamos, vamos, rápido Paloma Fiusa Correcto Lely Shao Correcto Ah, paso Dessert Stallone El Cochita Correcto Mario Rebarre Correcto, más rápido, más rápido Paso Jim Carrey Paso Sully Sanz Paso Rodrigo Sánchez Papiño Mario Hart Correcto Jackie Chan Correcto, vamos, rápido André Huiza Correcto Paso Ricardo Arjona No me gusta Federico Salazar Correcto Eze Oliva Correcto Vamos, vamos, vamos Paso Ash Porquí Correcto Paso Melania Bruna Rato Lucas Correcto Vamos, rápido Rato de las Casas Patel Sanzers Paso Dio Verde La Cenicienta Sí Tiempo Escúchame, más fácil no había Sí, a ti te va a tocar más fácil Muy bien 60 segundos para Raúl Vamos, piñatita Vamos, piñatita 3, 2, 1 Va Paso Anacanina Anacanina Gopelo Woody Correcto Paso Aronso Negger Mini Correcto Hugo Arcia Correcto Los Ángela Espinosa Correcto Arloncho Correcto Paso Lillis Tuvar El Pato Donald Correcto Quintana Malpartida Patricio Parodi Correcto El Chavo Roberto Gómez Bolaño Miles Figueroa Correcto Paso Brenda Carvalho Boz de Gier Correcto Jota Jota Benz Jota Benz, claro No, no, no Pia Copelo María Pia Copelo Claro Rosalía No, Maite Peroni Paso William Levy Timón Correcto Peter Pan Correcto Paso Andrés Silva Paso Vendaya Miguel Luis Miguel Luis Miguel Chaya En esta ronda de miscelánea Piero Tereza y respuesta correcta Raúl Tereza y respuesta correcta El castigo está horroroso Ya lo pueden ver de aquí Vamos con una ronda de desempate Veinte segundos para cada uno Vamos con Piero 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 Tres Dos Uno Va Paso Ahí está Paso Camero Díaz Rápido Shakira Mariano Rubio Dios Pero Sariverdis Correcto Paso Paso Don Omar Don Omar Vamos Dios mío Con este chico Vamos Veinte segundos Vamos Raúl Concéntrate Ronda de desempate Cuando quiera 20 segundos Tres Dos Uno Va Paso Elmo Eric Iglesias Correcto Paso Jerry Rivera Paso Kitty Perry Paso Sofía Franco Renzo Schuller Correcto Doña Florinda Correcto Iron Man Correcto En esta ronda Vos las que le pones A ver A ver Piero Dos respuestas Correctas Raúl Cuatro Respuestas Correctas Castigo El tremo Para Piero Piero No Tendrá que aguantar Un minuto Con unos deliciosos Masajes De Vela de cera No De Vela Siempre termina en camilla Él Siempre La otra vez lo despilaron Y hoy día Pasa Papito Pasa Se utiliza cera Para depilarlo ¿Por qué? La cerita será La que soporte Ese calorcito Otra vez con Piero Masajes Es rico Relajante Pasa Papito Mira Señorita en las orejas No, por favor Vamos, vamos Es al toque Es al toque Pechito de gato En tu pechito Chicos Estos masajes Se hacen en Tailandia Y son carísimos Mira Piero Tranquila Son un lujo Papi Lo que te están haciendo Es un lujo Papi Regalo para ti El pechito Muy bien Un minuto Te doy la cuenta Cuidado Espera Espera Dejenlo El pechito Él lo va a disfrutar Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Si, tenemos hora y media 60 segundos Si lo voy a hacer Si lo voy a hacer Si lo voy a hacer Tres Espera Si lo voy a hacer Dos Si lo voy a hacer Si lo voy a hacer Si lo voy a hacer Ya puede Eh, que pasa Espera Ay Dios mio Hijo Que tanta exageración Vamos Vamos Ya, ya Los hacen en Tailandia ¿Tú crees que la gente Iba a estar gritando así? Aparte los pelitos te protejan Ay por favor Bien exagerado también Tranquilo 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 Yo me lo sé Yo me he ido a Tailandia Me lo han hecho Reggio En la espalda Vamos a estar Reggio Vamos a estar Reggio Vamos a estar Reggio Con cintos Ya, un poquito más Ay no, bien exagerado Con razón No quieres comer tu comida Sí Un poquito más Un poquito más Bien quisquilloso es él Ya, tranquilo Ya, vamos a comer En Tailandia esto es caro Esto es caro Para ti es un privilegio Papi Están invirtiendo en ti Ah, recibe ¿Qué, 25? Tranquilo Ya mira, te voy a estar Pero tú también te pasas Ya, vamos Vamos 20 Ay, cómo va ahorita el cabrón Hijo Un poquito menos 15 Tranquilo, Piero En el ombligo, por favor Bien en el ombligo Te va a caer la cara, Piero Escucha Ya está Ya está Tranquilo, tranquilo Tres Ay, no, bien eticoso eres Bien eticoso Bien eticoso eres, hijo Ay, mierda A mí me han hecho Eso en Tailandia Bien rico Sí La han echado En el ombligo Para relajarme En las fosas nasales En los barrios Todo Y yo La chata es relajada En la espalda En el cocci La han echado En la chata también Será derretida Porque es un masaje Que se hace en Tailandia Tú también te vas a hacer Lo siguiente Tú Tailandia 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 T oat Tailandia Tailandia CC por Antarctica Films Argentina